Están todavía analizando un poco sus técnicas, qué es lo que van a usar Qué estrategia emplearán en este juego Todavía no escucho nada de baneo de escenarios Ahora sí, Poké y Battlefield Y parece que van a ir a Final Final, Town & City, ok, van a Town & City Están eligiendo, también es muy importante que entren en el orden adecuado Para que los nombres queden de manera adecuada Chequen sus tags, por favor Que todo esté bien, que todo esté en orden Que no haya Pro-Controllers aquí conectados Esos Pro-Controllers Bastante prácticos si tienes el cable a la mano para conectar Y estamos listos Venga señores, vamos con todo Que empiece la segunda destrucción en Town & City Empieza Luigi con una apertura, tomando a Peach desprevenida Están haciendo ya un poco de daño, 12% Y wow, Luigi ya le metieron 52 Terry aprovechando después de su entrada en Peach para meter daño Muchas veces en el juego de dobles Un compañero entra Como Bait, como Carnada Entra a hacerlo de daño Pero en realidad el daño fuerte viene de parte del compañero Que está atrás esperando una apertura Luigi se queda cargando Pero logra cancelar No se lanza, no daña a nadie Cuidado, ahí viene el saludo Ay, excelente conversión Viene una segunda conversión Peach solamente golpeando gente con el up smash Chris tratando de romper la defensa Viene Gielito No alcanza a darle a Terry Terry se aleja Y Peach está cerca de pegarle a Luigi Y lo saca del escenario Quitando su primer stock Muy bien, Iván esperando el regreso de Peach Para tomar el stock Y viene Peach con un semi-combo No lo continúa Sabe que ya venía Iván ahí Muy bien Debes tener mucho cuidado Si entras, debes tener un ojo En la persona que estás atacando Y quien viene atrás Excelente, un beat No alcanza a tomar el stock de Terry Terry con 74% A 26% de tener el go Esa habilidad en la que puede hacer Los movimientos quintos especiales O como ustedes los conozcan en su región Viene Terry Viene el combo aéreo Tienen a Luigi contra las cuerdas No lo dejan salir Iván trata de romper esa sinergia Ya lo logra Tiene a Terry en medio ¿Qué puede hacer? Parecía un up smash de Iván Opta por un ataque con mayor movilidad Que no lo deje tan vulnerable como un up smash Y manteniendo a Peach en medio Parece que Chris se animaba a terminar el stock El dash a dar Que es suficiente Excelente Cuidado con Terry Ya tiene gol Viene el primer powerhacer Viene powerhacer Beto se tardó un poquito en soltar a Iván Para que le toque el powerhacer completo Y Beto está en peligro Está en posición Está en medio de los dos Pero optan Cada quien agarra a su chambelán Y en la bendición Powerhacer toma el stock de Iván Terry ya Ya con demasiado porcentaje Iván salva a su compañero Tomándolo entre sus brazos Dice no Aún no te vas Tienes que ayudarme otro rato Mientras Senkai toma a Iván del lado derecho del escenario Chris mandando Peach fuera para ayudarle a Iván Ahí Excelente Toma el stock de Terry Y Beto quería tomar el stock de Chris Con ese dash attack Chris tratando de regresar Ya está aguantando Esperando Uy Y el rip de Beto tomando el stock de Chris Chris con la invencibilidad Tratando de despejar el escenario Uy Venía Pick and Freeze Peach no alcanza No lo deja terminar Viene el spike Muy bien Iván Ese spike Suavecito fue suficiente Para matar a esa pitch Que les estaba dando muchos problemas Cada quien tiene una vida Sin embargo Iván tiene demasiado daño ya 125 Tienen a Luigi entre las cuerdas Solo Uy ya 84% Cuidado con la bendición Ese contra peligrosísimo Uy El forward smash de Terry No alcanza a tomar el stock de Chris El equipo verde debe cuidarse Debe entrar con mucha preocupación Cualquier hit de Terry Podría tomar el stock Ay cuidado Muy bien Iván Inteligente aguantando Muy bien Tiene el grab Chris no alcanza Aprovechar la oportunidad Ya que Peach estaba presionando Peach saca a Iván Chris aguantando Haciendo tempio Para que Iván regrese Viene forward Y toma el stock de Chris Desgraciadamente Viene el throw Uy Iván opta por el dash attack Tratando de regresar Iván está Está en la pelea Sabe que Que si juega bien sus cartas Puede lograr el comeback Iván tratando de regresar Y Terry y Peach Evitándolo Dicen no Cuidando todas las opciones Terry muy Muy paciente Atrás Esperando Iván esquivando Todos los tornips Y viene el spike Venía también la cobertura Atrás de Peach Iván con mucha paciencia Estaba logrando poco a poco Subir daño Al equipo rojo Desgraciadamente Terry se anticipó Con ese salto Al regresar al escenario Y termina con un spike Ok esto lo tenemos 1 a 0 Y que venga La destrucción Ok Sale Peach Entra Daisy Iván y Chris Se quedan igual Recordemos que este juego Se juega Es el mejor de 3 Hasta losers finals Tendremos el mejor de 3 De 5 Algunas indicaciones Para el seeding De singles Que ya viene En unos 26 minutos Comenzará Apresúrense Si vienen las singles Todavía llegan Si no También pueden avisar Al staff En el chat de LCA O en la página de Facebook Donde ustedes puedan De que quieran Entrar a singles Beto Por lo mientras Tratando de sacar a Chris Poniéndolo fuera De la jugada Y meterle daño Iván Que ya está en 63% El personaje con más daño De momento Por ahí Chris Toma a su compañero Por error Iván haciendo lo propio Tratando de meterle daño Ahí está muy bien Tiene aquí por ojo medio Vicky Freeze Cuidado ahí Ese Ese ataque Chris Pierde su stock Tiene ahí el grab Y Terry Con las conversiones Iván esperando un throw Para terminarlo Con el love smash El parry de Iván Y tienen a Iván Volando No lo dejan caer Senkai cuidando El regreso Mientras Beto evita Que Chris llega A ayudar Lo deja salir Chris hace lo suyo Trata de tomar El stock Con ese side El equipo rojo Está en números rojos Valga la redundancia Y viene el primer stock Sí El primero En manos de Iván Aprovechando la entrada De Chris Iván llega y castiga No es suficiente Viene Beto Cuidado Chris ahí Necesita cuidar A Beto lo antes posible Excelente Toma el stock De Terry Y ahora intenta regresar Mientras tanto Chris después de defender Su compañero Desgraciadamente Piede su stock El equipo verde Ya está en el escenario Y viene Beto Tratando de quitarle A Terry De las manos de Chris Viene Beto Con sus ataques aéreos Haciendo el escudo Se descuida un poco Chris Y ya Beto Toma el stock Viene el ping pong Ok Tenemos una pequeña Indicación por aquí Esto se Era ajustado brevemente Mientras seguimos Con la acción Viene todavía Beto Tratando de sacar A Luigi Del lado izquierdo Terry quedándose Muy paciente Del otro lado Esperando la cobertura Y ahora sí Viene Picky Freeze Metiendo presión Presión en el escudo Ahora sí Toma a Daisy Con el hielito Matón Ok Viene Iván Viene el equipo verde Tratando de romper La formación A nada de que le diera A Chris Ese Picky Freeze El parry El parry de Chris No alcanza a concretar Algo más El equipo rojo Está del lado izquierdo Picky Freeze Metiendo presión Si le da pitch Se nos va Y Iván lo sabe Él Uy venía El off smash Muy buen intento De Chris Sin embargo El throw salió Muy arriba No alcanzó a darle Iván con el off smash Cuidado ahí Beto Trata de cazar A Iván Bueno no tiene mucho porcentaje Ya 58% Aguantando Sabe Chris Que tiene que aguantar Terry tiene Esas técnicas peligrosas Esos especiales Ilimitados Cuidado Uy Viene el postre Wolf No es suficiente Y van regresando Ahí Chris Aguantando también Que pitch pudiera salir Con un Con un backer Salido de la nada Viene El side B De Luigi Totalmente cargado Ya está en el escenario Cuidado con Terry Terry solo está cuidando Atrás Querían la conversión Querían la sangre Viene el counter Iván muy paciente Aguantando Uy Excelente Iván todavía estaba vivo Sin embargo Entre el intercambio No alcanzó a regresar Y todo queda en manos De Chris ahora Tratando de llevarse El stock de Beto Fuera del escenario Terry mientras tanto Esperando Sabe que no se puede arriesgar Excelente Rivers Opi Hermoso De parte de Chris Y en el game Muy bien El opel De Chris Evitando el top El rábano Ese fue una jugada Hermosa De parte de Chris Estuvo Muy muy cerca Qué pequeña indicación